El pronunciamiento aquí es una reforma al Código Penal en cuanto a feminicidio, porque ahorita en La Laguna se han presentado nada menos, en un solo día hubo dos muertes de mujeres, entonces es una reforma al Código Penal que abarca de 20 a 30 años más de prisión. Pues favorecería nada más que, imagínate, 20 a 30 años más, creo yo que sí tendría algo de consecuencia en cuanto a alguien que lo quiera hacer, digo, ya la pensaría más, porque son 20 a 30 años más que en total quedaría de 60 a 70 años de prisión. El feminicidio, mi hijo. Aquí estamos para defender a la mujer, y sobre todo ahorita que se está viendo en La Laguna. ¿Qué posiciones hay de que aprueben? No, de que se aprueba, mi hijo, se tiene que aprobar, incluso también ahí estoy viendo por lo de los padres morosos, que es atacar de raíz un poco el problema de lo que pasó en Monterrey.